Ero, Ero hijo a yo, Eko Rizzo Luan Ero, Ero hijo a yo, Eko Rizzo Luan Ero, Ero hijo a yo, Eko Rizzo Luan Oluwa, Oluwa shawula, Tani kakon oleshe, Iba tayyesa kota, General, Adarusa wipikoni twa, Eho, Eho iyo ayo eponiso lua. Oluwa, Oluwa, Miren alu, Oluwa k qualquer shawula, Tani kakon oleshe, Iba tayyesa kota, General, Adarusa wipikoni twa, Eho iyo ayo, Eho iyo ayo ayo eponiso lua. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!